La vida me ha puesto el desafío más importante de mi vida. No creas todo lo que dicen, no escuche. Salió del cacer, sus pulmones quedaron muy afectados. Lo pregunto a veces por qué a mí, por qué suceden estas cosas. La vida está siendo injusta, no merecemos esto que nos está sucediendo. A casi un mes de la pérdida de la vida de Fernando del Solar, su viuda Ana Ferro está envuelta en una gran polémica. Pues algunos periodistas se han encargado de asegurar que ella se encuentra disputándose por la herencia del conductor misma que él justamente le estuvo dejando a sus hijos, Luciano y Paolo. Estaban preparados para que lo pudiera ocurriera, pues la casa quedará para los tres hijos de ambos. La primera oportunidad que se habló sobre este tema fue a través del programa de YouTube de Jorge Carvajal, donde justamente él estaba dando a conocer que presuntamente Ana Ferro estaría entonces sacando las garras para quedarse con parte de la herencia del conductor de Venga la Alegría. El problema es el dinero, el problema siempre son las promesas que se hacen en vida. Pero no solamente fue en esa ocasión cuando se estuvo hablando de este particular interés que tendría Ana Ferro. Pues otros se han encargado de asegurar que durante lo que fue la enfermedad de Fernando del Solar, él se encargó de crear una especie de fideicomiso para que sus hijos no quedaran desamparados. Que la palabra de alguien que lamentablemente ya no está en este plano, que ya no está con nosotros, se haga valer. Así que la casa que tenía Fernando del Solar en Cuernavaca, que justamente fue la última que habitó junto a Ana Ferro, le pertenece entonces como herencia a los hijos que él tuvo con Ingrid Coronado. Pero cómo que no, si es mi viudo y él me dijo que cuando estaba en vida que la casa iba a quedar para mi hija. Es por eso que ahora se dice que presuntamente, a tan solo 15 días de que Fernando del Solar perdiera la vida, Ana Ferro entonces habría comenzado a investigar qué parte de la herencia le había quedado a ella y a su pequeña hija. Ella quiere una casa que está a nombre de los tres hijos de Fernando del Solar. Pues aparentemente habría quedado muy sorprendida al enterarse que tanto su nombre como el de su hija no aparecen en este fideicomiso de Fernando del Solar. A pesar de que él le había prometido en vida que esta casa de Cuernavaca sería para su hija. Porque esta fue una promesa que Fernando presuntamente le habría hecho. La casa va a quedar para su hija. Así que tal parece que en la investigación que estuvo realizando Ana Ferro no quedó realmente muy contenta con la situación al enterarse que su nombre no figuraba en lo absoluto en este supuesto fideicomiso. Y a pesar de que ella se ha mostrado como una persona realmente muy espiritual, lo cierto del caso es que siempre es bien dicho que las madres por sus hijos son capaces de cualquier cosa. Sin embargo, a pesar de estos recientes rumores, ni Ana Ferro ni justamente Ingrid Coronado se han encargado entonces de decir alguna palabra relacionado con esto y se han mantenido bastante herméticas con esta situación. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.